¡Uy! ¡A ver, aquí no se hace fuerte, ¿no? ¡No hay cambio de falla! ¡Segundos fuera! ¡Venga, Zupi! ¡Zupián! ¡Zupián! ¡Venga, cariño! ¡Va de fuerte! ¡Oh, eh! ¡No me va a ir! ¡Oh, eh! ¡Muy tarde! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero por qué se agarra esto el rato, tío? ¡Venga, matalo! ¡Mátalo! ¡Tío, puta, tío! ¡No os moveis ahí! ¡Ton tanto canchao! ¡Separados un poco! ¡Que parece yo, fío! ¡Venga, Zupi! ¡No hay aportes! ¡No hay aportes! ¡Oh, tío! ¡Eso me lo tendría más de la cara! ¡Oh, eh! ¡Está cansado! ¡Venga, Zupi! ¡Está cansado! ¡O, eh! ¡Ya, Zupi! ¡Ya, Zupi! ¡No hay aportes! ¡Venga, Zupi! ¡No hay aportes! ¡Vamos, Zupi! ¡Venga, Zupi, tío! ¡Zupi, Zupi! Se la cayó el bucal. ¡El bucal! ¡Gracias por ver el video!